Música 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 ¿Qué ha pasado de todo ya? ¡Sing it! No ha venido de atrás, no ha colado. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás. No ha venido de atrás, no ha venido de atrás. No ha venido de atrás.